Se van a quedar algunos casos, un ejemplo... ¿Iniciados? Sí, no, no, por ejemplo proyectos que no se dieron, uno es el famoso CEMEFO, que se trató de hacer desde un inicio, era una prioridad hace tres años, ¿verdad?, cuando iniciamos. Sin embargo, los lugares que escogimos en su momento, la misma ciudadanía lo rechazó, ¿verdad?, por así decirlo, en los lugares que los teníamos previstos hacerlos. No, se quedó en el tintero porque dejó de ser una prioridad para la ciudad, entonces aquí el gobierno está enfocado mucho en hacer rendir el dinero lo mejor posible, ¿no?, por así decirlo, los recursos que uno tiene como administración son limitados, entonces lo que tratamos como administración es irlos direccionando donde más impacten a la ciudadanía. ¿Lo tenían contemplado ahí por la iglesia a San Juanitas, por ahí estaba contemplado? Ese fue, en el primer año se pretendía hacer porque se tiene que elaborar un terreno que sea municipal, sin embargo un grupo de vecinos, ellos se juntaron, se organizaron, protestaron en contra de esa obra y el presidente pues la tuvo que retirar. Hoy en día ese terreno ya va a ser aprovechado en una nueva placita para todo ese sector, por así decirlo, y como te decía yo, pues a lo mejor hace tres años si era necesario.